Espiromobile de Customed para medir la función pulmonar. Así se utiliza correctamente este espirómetro. Antes de empezar la prueba, introduzca en el software las condiciones ambientales y los datos del paciente. Puede utilizar datos ya existentes o introducir ahora la información. Compruebe que todos los datos del paciente sean correctos. El siguiente paso consiste en insertar el filtro antivirus y antibacterias Custod Spiro Protect en la boquilla del Custod Spiro Mobile. Pida ahora al paciente que se coloque en la posición correcta para la prueba. Asegúrese de que se sienta con la espalda recta. Coloque la pinza y asegúrese de que no pueda escapar aire por la nariz. Inicie el programa y dé al paciente el Spiro Mobile. Indique al paciente cómo usarlo correctamente, recalcando que, durante todo el rato, debe mantener el Custod Spiro Mobile delante de él o ella y en posición horizontal. Asegúrese también de que los labios del paciente cubran la boquilla por completo. Ahora, empiece a medir la respiración normal. Para la medición es importante que el paciente inhale y exhale tranquilamente varias veces. Justo antes de iniciar la maniobra de respiración, el paciente debe exhalar todo el aire que tenga en los pulmones en una expiración larga. Enséñele cómo hacerlo antes de empezar la medición de la respiración normal. En la maniobra de respiración, el paciente deberá inhalar lo más profundamente que pueda y exhalar rápidamente de una vez. Repita este proceso al menos tres veces para obtener un resultado reproducible. Observe al paciente y la curva de la respiración y busque posibles errores durante la ejecución de la maniobra de respiración. Ayude al paciente con gestos e instrucciones claras. Después de la prueba, retire el Custod Spiro Protect y deséchelo. Desinfecte el Custod Spiro Mobile y la pinza para la nariz.